Buenos días, amada iglesia. Siempre es un gusto volvernos a ver y en especial en este día donde queremos celebrar y honrar a nuestras hermosas madres de la iglesia. Ahora sí, estamos listos para empezar esta gran aventura de CDF Niños Online. Llama a los más pequeños de la casa para juntos disfrutar lo que hemos preparado. Hola niños, ¿están listos para divertirse? ¡Sí! ¿Más alto? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Exacto! Así se hace. Como lo hacemos todas las semanas, vamos a aplaudir para saber qué emocionante aventura vamos a tener hoy. ¿Listos? A la cuenta de tres, un aplauso muy fuerte. Una, dos, tres. Personaje Hola niños, yo soy el pirata Barba Alegre. ¡Ja, ja, 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 ja! Porque siempre estoy feliz. Y ella es mi compañera Pancha. ¡Hola, Pancha! ¡Ja, ja, 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 ja! Y hemos sido invitados este día para hablarles acerca de los tesoros a todos los niños que nos están viendo. ¡Hey niños! ¿Están ahí? ¡Ja, ja, ja! Ya les vi. Y eso que solo tengo un ojo. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sí, quiero contarles a qué nos dedicamos. Nosotros somos de la tripulación del Señor Y vamos en busca de tesoros A los mares, los océanos, los cielos y toda la tierra Pero los tesoros que nosotros buscamos Son más valiosos que el oro Que las monedas, que las joyas Que los Xbox, que los Nintendos, que los iPhone Que todo lo que vemos y tenemos en este mundo Pero un día, el gran libro me enseñó Que debo buscar los tesoros del cielo Porque esos tesoros no se dañan No se pierden, ni tampoco los roban Además me enseñó que donde está mi tesoro Está nuestro corazón ¿No es cierto, Pancha? ¡Ja, ja, 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 ja! Por eso a los tesoros hay que cuidarlos Hay que protegerlos ¡Hey! ¿A cuántos les gustan los tesoros? ¡No te escucho! ¡Eso! Así de fuerte como pirata ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, quiero que te tapes un ojo como pirata Y digas, yo quiero un tesoro ¡Ja, ja, 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 ja! Eso, muy bien ¿Quieres que te cuente un secreto de pirata? Acércate un poco Un poquito más El señor de nuestra tripulación me contó Que hay un tesoro Hermoso, precioso Y muy valioso En tu casa Pero para encontrarlo Tienes que hacer una promesa de pirata De respetarlo De amarlo De obedecerlo De cuidarlo A este tesoro ¿Quieres descubrir este tesoro? ¿Quieres encontrar este tesoro? ¡Vamos! ¡No te escucho! ¡Eso! Yo también quiero encontrarlo ¿Están preparados Para saber cuál es este tesoro? ¡Pancha! ¿Estás preparada? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! Este tesoro es Este tesoro es ¡Tu mamá! ¡Sí! Tu mamá Tu tía Tu abuelita Esas personas que han cuidado de ti Para que siempre te vaya bien Son un tesoro que Dios nos ha dado Para que en esta vida Seamos felices ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué felicidad, pancha! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora sabemos Que tenemos un gran tesoro En nuestras casas Y que ese tesoro Es el regalo de Dios A nuestras vidas ¡Pancha! ¿Tú vas a visitar a tu mamá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! Por eso yo te animo A que este día Abraces a esa persona Que ha estado contigo A tu tía A tu abuelita A tu mamita Y le digas ¡Cuánto la amas! Que la cuides Y la protejas Y hagas que este día Ellas se sientan Como una reina ¿No es cierto, pancha? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora ya sabes Que este tesoro Es tu mamá Nuestros compañeros Y parte de nuestra Tripulación del Señor Daniel y Abby Nos van a enseñar A hacer un regalo Para las madres Y el pirata Barba Alegre Se despide ¡Ja, ja, 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 ja! Contento me voy Porque un buen pirata soy ¡Chao, niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Actividad! Hola, soy Daniel Y yo soy Abby Hoy les vamos a enseñar Cómo hacer un actor Para el día de la mar Para esta actividad Vamos a necesitar Dos servilletas Cinta Y tijeras Primero Abrimos Las servilletas Y ponemos Una Encima de la otra Así Después Cortamos En la mitad Después Ponemos Las dos Encima De las dos Después Vamos a doblar Para adelante Y para atrás En forma de acordeón Después Agarrando El papel Y el medio Arramos la cinta Y Amarramos La cinta Con cuidado Dejando Un poquito De cinta En la servilleta Ahora Ahora Solo Necesitamos Abrir La servilleta Y despegamos Estas partecitas De la servilleta Que ahí Tienen Una hermosa flor Para el día De la madre Feliz Día De la madre Gracias 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 Dani Y Abby Por enseñarnos A hacer Esta hermosa flor Y poder Regalarles A nuestras Madres Y que linda Oportunidad Para poderle Decir a tu mamá Gracias De corazón Por todo Lo que hace Por ti Nunca te olvides De decirle a tu mamá Cuanto la amas Con tu respeto Tu obediencia Tu gratitud Tus palabras Pero sobre todo Tus acciones Ahora el búho sabio Nos va a decir El versículo De esta semana Versículo De la semana Buenos días Niños y niñas Yo soy el búho sabio Y hoy quiero pedirte algo Llámale a tu mamita Tómale de la mano Y juntos Dediquemosle Este poderoso versículo Proverbios 31 29 Muchas mujeres Hicieron el bien Mas tu Sobrepasas A todas Que increíble Tesoro Es tu mamá Por eso siempre Dile cuánto La amas Recuerda Proverbios 31 29 Muchas mujeres Hicieron el bien Mas tu Sobrepasas A todas Chao niños Hasta la próxima Semana Vamos a orar Por nuestras mamás Cerremos nuestros ojos E inclinemos Nuestro rostro Amado Padre Te damos gracias Por este día Y levantamos la vida De cada una De las madres Señor Hoy creemos Que eres tú Rodeándolas De favor Y de gracia Gracias Señor Porque tú Acompañas sus caminos Y tú las bendices En todo lo que hacen Te pedimos Señor Que la corones Siempre de sabiduría Y que ellas Siempre estén Delante de tu trono Hoy decidimos Padre Creer Porque ellas Caminarán Señor Como mujeres virtuosas Que serán Esos árboles Sembrados Junto a corrientes De agua viva Que su hoja No cae Y que siempre Tienen fruto Gracias porque Este regalo Que tú nos has dado Es realmente Algo de tu corazón Hoy queremos Pedirte Señor Que ninguna plaga Toque sus vidas Que tú las levantes Como torre fuerte Y que siempre Que todo lo que toquen Prospere Señor Gracias te damos Por la vida De cada una de ellas Hoy las bendecimos En este precioso día En el nombre de Jesús Amén Y amén Qué hermosa bendición Es poder tener A nuestras mamitas Gracias por acompañarnos En este día Y te esperamos La próxima semana Para una nueva aventura Celebren a sus madres Y que tengan Una excelente semana Dios les bendiga